Fátima Molina se encuentra en el ojo del huracán y muchas personas le están echando en cara qué está sucediendo con su telenovela o la que ella está participando. Te voy a contar todos los detalles acá en Famosos al Día, así que quédate conmigo hasta el final porque definitivamente aquí se viene una nueva polémica. Y es que después de que el fin de semana comenzara a circular el rumor de que la telenovela te acuerdas de mí podría incluso cambiar de horario para dejar el horario estelar que tiene actualmente en el canal de las estrellas pues hay una nueva producción que va a tomar ese lugar debido a supuestamente los bajos niveles de audiencia que ha tenido entonces esta telenovela y todo esto se lo están pues señalando se lo están culpando allí a Fátima Molina que es su protagonista y ella utilizó su cuenta de Facebook para romper el silencio para hablar sobre ese tema y para pues de alguna manera hablar sobre los señalamientos que ella ha recibido y es que la información que ha estado circulando que ha sido replicada en redes sociales ha atribuido entonces este supuesto descenso en el rating que está viendo pues el público que está viendo esta telenovela que no estaba contento entonces con la elección de esta actriz como pareja de Gabriel Soto en este melodrama que no ha hecho ese clic con los seguidores de la telenovela y entonces ahora la protagonista en cuestión a la cual la gente le está señalando que no la quieren ella dice que no la quieren porque es una morena común y corriente que eso entonces no la favorece eso es la justificación que ella da y si bien es cierto o sea no hay que negar que hay hay cierto prototipo en las telenovelas que se ha creado por televisa o sea hemos visto que por lo general las protagonistas son altas blancas rubias quizás pero tampoco hay que decir que eso siempre es así no podemos generalizar porque también hay mujeres mexicanas que son de tez morena y que han sido muy exitosas en ciertas producciones estamos hablando que podemos señalar a mayrin villanueva a la misma bárbara de rigil a susana gonzález hay muchos ejemplos de mujeres que no necesariamente son las típicas rubias que por lo general pues se representan a televisa y han triunfado igual en las producciones donde ellas aceptan los retos entonces aunque no sea el prototipo como tal la idea era que causara sensación por esa misma razón pero pues resulta que han asegurado que la semana pasada su audiencia ha disminuido muchísimo que incluso mencionan que disminuyó hasta 2 millones 200 mil personas por lo tanto obviamente esto causó las alertas allí en los ejecutivos de televisa que han decidido entonces tomar acciones que es por ejemplo cambiar de horario en ese esa producción a otro y en su lugar pues aseguran que van a colocar la producción de juan osorio que le pasa a mi familia entonces todo esto sería el plan para ver si logran levantar un poco allí la audiencia y ahora con toda esta situación como ella ha sido muy señalada por esto ella fue clara y dio a conocer entonces también lo que sería su postura justamente acerca de los señalamientos que ha recibido y pues el primer mensaje que ella comunicó lo hizo a través de las redes sociales y allí se mostró sorprendida por la información que se está manejando de ese cambio de horario y también sobre esta aparente razón de que todo estaba directamente relacionado a ella entonces ella obviamente dijo voy a hablar al respecto porque ya basta no puede ser que sigan diciendo que yo soy la culpable no entonces ella decía la verdad no tengo ni la menor idea o sea como que no le han notificado si van a cambiar o no nuestra telenovela te acuerdas de mí de el horario estelar como dicen por allí que se comentó no sé si simplemente sea un chisme decía ella mucho menos tengo idea de que algunas personas del público digan que es por mi culpa por mi físico alegaba ella en esa publicación porque soy morena porque tengo un lunar bajo el ojo decía ella porque no soy alta tampoco porque soy muy mexicana decía entonces en la publicación no lo sabía así se lee entonces en lo que sería la primera parte de esa publicación que ella hablaba al respecto sobre esta situación que está viviendo donde ha sido como les dije muy señalada por la audiencia a ser la causa que no quieran ver la telenovela quiero saber qué opinan ustedes al respecto piensan que es ella la causante del bajo rating de la telenovela pues comentenmelo aquí y recuerden suscribirse a nuestro canal porque eso es famosos al día